Música ¡Gracias! 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 Soñar, abajo en la lana quedó En mi corazón contra todo lo que he visto En mi corazón contra todo lo que he visto En mi corazón contra todo lo que he visto Quiero decir algo Se la vamos a dedicar al Chali De la metraletra Mi corazón contra todos es una frase Que nació en la filosofía de Domingo con el amigo Chayo después el concepto se fue ampliando y en mi corazón tanto lo siento 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 ¡Muchas gracias!